¡Volvete a votar la marcha! ¡Están aplaudiendo, cómo no! Después del festival, tienen que aprovechar que en el primer cuadro de la ciudad hay muchos hoteles. Y si están llenos, pues allá está Tlalpan. A ver, corazón. Ya gasté un chingo de barro en irte a llevar a ver a las mejores bandas de surf. ¡Pero un chingo de barro! Así que aquí enfrente de la Catedral es hora de que hablemos al chile. Con el permiso del señor, o sea, del señor. Ustedes tienen que decirle a su chica, olvidemos el romance. ¡Y cojamos ya! ¡Ya no te hagas de rogar! ¡Quiero, quiero, quiero, darte por acá! ¡Quiero ir a la tuya! ¡Otra monía! Es un patio más que la hogar Y los novenas van a dar Y la voz más detrás Y un reloj Y un reloj ¡Volta, volta! ¡Volta, volta! ¡Volta, volta! ¡Volta, volta! ¡Volta, volta! ¡Volta, volta! Muy bien Zócaro, buenas noches, muchas gracias por haber acompañado aquí esta noche, queremos darles las gracias como no, gracias por haber venido. Yo les quiero presentar a un cabrón, quiero que le demos un fuerte aplauso a Warpick en la batería. Una leyenda de vivienda nos acompaña como no, el viento del huracán también es en el bajo. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! El revés no es la guitarra. Hac properly LEveryData Soy su Papá 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 Uessss Soy su Papá Goja voy allá Goja voy allá Con la boca ¡Vamos a coger! 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 ¡A las chiquitas! ¡Gracias por ver el video!